A tu salud, me llena, me llena de alegría, aumenta mi calidad de vida, yo recibo orientación, Rafa, Shaddai, Yadonai, te adoramos. Te adoramos, oh, Elohim, Shaddai, Yadonai, te adoramos, te adoramos. Sanador, bienvenido a este lugar, oh, bienvenido. Sanador, bienvenido. Yo quiero que ustedes vean todo lo que significa todo eso en nombre del Señor en una sola persona. Y yo de verdad, cuando escucho esa canción que la canta mi hermano personal, mi amigo Alex Núñez, que estará si Dios lo permite esta noche con nosotros. Oye, yo, yo, a mí se me pone la rodita flojita, 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 y caigo así. Es de verdad, de verdad, se lo confieso. Señoras y buenas noches, bienvenido, esto es a tu salud, cada domingo, 8 de la noche, cuando el juego me deja. De transmisión, los miércoles, de 5 a 6. Bendecida por el Señor, como siempre. Estoy muy contenta, de verdad, porque hoy es vida transformada. Si ustedes se fijan, yo no negocio vida transformada. Yo no negocio, a veces, yo tengo invitados, señores, que no pueden venir otro día, que no ese día. Y yo digo, déjame ver cómo yo te pongo, porque yo no negocio este domingo, tercero del mes, de vida transformada. Porque es tanto lo que Dios se agrada por este trabajo, que no puedo dejarlo de hacer. Y recuerden que nosotros invitamos adoradores, invitamos personas cristianas, no importa de qué denominación, de qué iglesia, a darnos testimonios. Hemos tenido todo tipo de testimonios estos domingos, y la gente que los escucha, dicen, wow, es verdad que Dios cambia, que Dios transforma. Yo conversaba con una persona, le decía, que hay gente que toma la decisión de acercarse a Dios por situaciones adversas. Otros la toman porque sí, porque quieren ser cristianos, incluso se bautizan, pero no hacen cambios. Toma la decisión de hacer un bautismo, de ir a una iglesia, pero sus vidas no son transformadas. Y por eso es que dice la palabra, que nosotros debemos arrepentirnos, y oigan, y convertirnos. La conversión es cambio, transición, transformación. No hacemos nada solamente arrepintiéndonos, porque de arrepentidos está lleno. Miren, para decirles que esta semana, ustedes vieron la noticia internacional, nacional, como un muchacho llegó a un bar de personas gays, y respetando a esa gente, porque los respetó, cada quien es libre de su vida, y mataron a 50 personas. Como en la semana, aquí en nuestra ciudad capital, una pareja estaba a la orilla del mar, dicen que quizá discutiendo, la esposa estaba deprimida, ella se tiró al mar, a suicidarse, y cuando él se tiró a salvarla, murieron los dos. Es que estamos actuando sin pensar, estamos en caliente, no queremos que el Señor transforme las vidas. Y otra noticia también fue, creo que en Santiago, me parece el muchacho, ¿verdad? Si en Santiago, un caballero estaba en casa de su pareja, su novia, la mató, dejando a los hijos en los fandás, y él se dio un tiro, ¿por qué? ¿Por qué tú lo hacés y te arrepientes? Oye, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. Tiene que haber un cambio genuino en las personas. Y por eso nosotros, cada tercer domingo del mes, un día como hoy, traemos vidas transformadas. Para que tú te nutras de las experiencias de muchas personas que quizá tuvieron una vida de desorden, una vida de depresión, una vida de pecado, una vida de holgazanería, una vida sin Dios, decidieron arrepentirse, decidieron cambiar, y ellos quieren decirte a ti que se puede. Esa es la idea de vidas transformadas. Y les voy a decir quiénes van a estar con nosotros, si el Señor así lo permite. Ya está con nosotros en sala, Jocasti Valdés, que es comunicadora, vecina mía, la del Canal 4, y es cristiana también, nos congregamos juntas. Está Alex Núñez, nuestro adorador, está Neuris Yanet, está Elá, que es un grupo que canta, y está Sara Suburbí, que también la tengo por el área de maquillaje. Así que hoy estaremos repletos de la gloria de Dios. Vamos a tener el tema de odontología, que lo vamos a hacer después de otro segmento. Cortito, ¿verdad? Pero ustedes saben que es columna básica de este programa. Pero vamos a disfrutarnos esta noche, vidas transformadas. Así que, bienvenidos, sus controles lo guardan, y ahora vamos con la reflexión de la semana. En Salmo 18.6 dice, Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó, desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y dice Santiago 1, verso 6, Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las horas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hay una tercera, y esta reflexión dice, Pero a ustedes, que me escuchen lo que les digo. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, y bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Tomamos tres versos de la Biblia. Todo tiene que ver con clamar. Y con la certeza de que Él nos escucha cuando le clamamos. O sea, dice la palabra que cuando nosotros levantamos un clamor, y el pueblo se levanta, Él baja su oído a la tierra y escucha. Hay algo importante que nosotros vamos a señalar esta noche, porque es esta vida transformada. Nosotros tenemos el primero de julio, en los locales de la Asociación Odontológica Dominicana, un evento con estos adoradores que estarán esta noche aquí. Y yo estaré con la conferencia como coche espiritual. Y el tema tiene que ver con clamor, clamar a nuestro Padre, a clamar por misericordia, pero a clamar porque nosotros entendamos, nosotros podamos ver en Él también, que Él necesita de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestra boca, nuestros oídos, para Él poder actuar en tierra. Nosotros somos el instrumento de Él. Entonces, Él nos va a dar las herramientas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia, mucho homicidio, mucho suicidio, muchos maltratos. y nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados a hacer el cambio. Así que yo te espero el día primero de julio, siete de la noche, en la privada, frente al Igrejo de Cristo, Elín, en ese clamor a Dios, para que Él nos ayude también, a transformar esta nación. Vamos a la pausa comercial, y cuando regresemos, empezamos con nuestra primera entrevista, que es nuestra amiga, Yocasti Valdés, para hablar de estas actividades. ¡Gracias!